Hola, soy Banderas Cuam, director de cine, actor y profesor de español en Camerún. El otro día me llamó una de mis alumnas por teléfono a las 3 de la mañana y con entusiasmo me dijo, acabo de elegir España para ir a seguir con mis estudios, pero ¿en qué parte de España puedo estudiar? Entonces le contesté, si quieres estudiar y disfrutar de verdad, con la sensación de estar en tu propio país, la buena gente, el humor, el buen clima, las playas, la música, los bailes y tantas variedades de platos que no digo nada, pues vete a Andalucía, vete a la Universidad de Málaga, como todos los compañeros.